¿Qué tal? Seguidores de Noticiel, nos encontramos sobre la calle de Emiliano Zapata, en su cruce con la prolongación Colón, en la colonia Las Pomas, esto en el límite del municipio de Traquepaque y de Trajomulco de Zúñiga. Sobre este desolado lugar fueron dejados unas bolsas con restos humanos, donde podría tratarse de al menos un cuerpo. Sin embargo, en este momento, peritos de ciencias forenses, así como de la policía investigadora, están llevando a cabo las primeras diligencias. Nadie pudo aportar información sobre los causantes debido a que es un lugar completamente oscuro y se presume que fueron dejados durante horas de la madrugada. Reportó para Noticiel, Antonio Neri.